Es un día de mucha alegría para el municipio de Salto porque nos encontramos en el barrio Balaco para hacer entrega de viviendas que pronto se van a convertir en un nuevo hogar para las vecinas y los vecinos de este distrito. En esta oportunidad vamos a realizar la entrega de 27 viviendas. Además, hoy el Instituto Cultural entrega bibliotecas para los hogares junto a una colección con títulos de ediciones bonaerenses y un cuadro del Museo Provincial de Bellas Artes, Emilio Petoruti. También ejemplares de literatura para toda la familia, un libro de cocina, la Constitución Nacional y la colección de historietas 40 años de democracia. Para este acto se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El señor Intendente de Salto, Ricardo Alessandro. La señora Ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia, Silvina Batakis. El señor asesor del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone. Y el señor Secretario General de Coordinación del municipio de Salto, Camilo Alessandro. Agradecemos la presencia de autoridades municipales, provinciales, legisladoras y legisladores, intendentes de la región, familias, vecinas, vecinos y toda la comunidad de Salto que se acercó a acompañar en este día de tanta felicidad para las familias. Para comenzar... Un día hermoso acá desde Salto. Para comenzar y en este emotivo día para el municipio escuchamos las palabras de bienvenida del Intendente de Salto, Ricardo Alessandro. Bueno, buen día a todos ustedes. Día muy especial para Salto hoy. Día muy especial porque en los momentos difíciles que estamos viviendo, solidaridad para aquellos vecinos que de una u otra manera la van peleando todos los días, que venga nuestra gobernadora a nuestro pueblo realmente es un espaldarazo y un orgullo. Bienvenido, gobernadora Salto. Bienvenida, ministra de Hábitos, compañera Batakis. Bienvenido, querido amigo Agustín Simón. El primer momento con Agustín Simón tenemos una situación muy especial. Nos ha dado una mano muy grande, por indicación del gobernador Agustín Simón, con el puente, con viviendas, con todo, realmente estamos muy agradecidos. Bienvenida, bienvenida, Florencia Zaintú. Un orgullo tenerte en Salto. Bienvenida, Cristina. Gracias. Bienvenido, Domínguez. Bienvenido a los compañeros intendentes de Ramallo y de Colón. Bienvenida a la bella Agustina Propato. Compañera diputada. No sé, se me olvido de alguno. Gracias a nuestro presidente del Consejo Deliberante, vamos a hacer entrega del decreto de necesidad y urgencia que fue votado en contra en el Consejo Deliberante. Ahora lo vamos a entregar. Entregárselo. Y después decirte, Axel, que estamos muy comprometidos desde siempre con tu militancia, fundamentalmente, y con tu gobierno, con tu gestión. Nosotros vamos a seguir trabajando. No hemos bajado los brazos nunca. Nunca los vamos a bajar. Anoche tuvimos una reunión de 200 compañeros militantes, calculo alrededor de 200, en el Consejo de Partido, en el cual estamos dispuestos a luchar, pero fundamentalmente a mí me quedó algo que dijo Axel cuando estuvimos en La Plata reunidos el otro día. Concientizar. Acá hay compañeros que tienen la obligación de concientizar a aquellos que todavía están equivocados con este monarca, este monstruo que lo está conduciendo a nivel nacional. Nosotros tenemos que dar por tierra todo eso. Y si tenemos que dar por tierra es que tenemos que estar todos juntos. Recién vino el Colegio Farmacéutico a entregarle a Axel una carta, pero el Colegio Farmacéutico... en contra del decreto de necesidad y urgencia. Pero al Colegio Farmacéutico se tienen que sumar los distintos sectores de la producción del campo en contra de lo que está pasando. Tenemos que trabajar todos en conjunto. No hay nadie que se salve individualmente. Acá tenemos que ponerle el pecho a las balas a todos, pero fundamentalmente todos juntos, compañeros. Cada una de las personas que está acá tiene la función, la función primordial de traer más gente y decirle a la gente lo que está pasando y lo que está viendo, lo que está viendo por televisión en los canales que se puede ver televisión. Hay canales que no se puede ver y mienten como miente la Nación más, como miente TN y algunos canales más que están diciendo cualquier barbaridad. Así que Axel, nosotros... Yo no estoy nervioso, estoy por ahí caído, por ahí. Este espaldarazo que nos ha dado el salto realmente nos ayuda para seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando, compañera Silvina, con las 43 casas que tenemos que hacer y las 12 casas de la policía. Con eso el año que viene estamos cubiertos, por ahora. Es los terrenos que tenemos. Lo pido formalmente porque ya nos vamos a encontrar la semana que viene en La Plata. Ya nos vamos a encontrar. Y seguir trabajando, que continúe la ruta 32, Axel, que continúe la ruta 32, que la necesitamos. Y algún plan que quedó a mitad, que la Nación lo cortó, que son 60 terrenos que tenemos para la venta en una avenida que es la avenida Costanera y que están parados en este momento porque el monarca este la paró. Así que Axel, contento de que estés acá. A seguir luchando, todo junto, a seguir luchando todo, todo junto. Gracias por escucharme. Me escuchan todos los días. No me voy a poner melancólico. Generalmente lloro. Pero esta vez no he llorado, Axel. Porque la alegría que me invade es mucha. Y quiero que hables y que le cuentes a la gente todas las vivencias que tenés en este momento porque si hay un gobernador que recorrió la provincia de Buenos Aires, fuiste vos. Es la quinta o la sexta vez que venís a Salto. Y terminás tu campaña antes de Año Nuevo, lo terminás, y la empezaste en Salto, si vos te acordás, la empezaste en Salto con el Cuto Moreno, tiempos difíciles, tiempos feos esos también, cuando empezaste, y la terminás en Salto también. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Intendente. Gracias.